Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena París y bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Hoy tenemos las reacciones del partido de la jornada 17 entre Pumas y Cruz Azul. Yo la verdad creo que Cruz Azul va a ganar 2 a 1, pero los Pumas necesitan esta victoria para poder clasificar al repechaje, para poder seguir soñando con este torneo, así que se va a poner buenísimo. Pumas depende de ellos mismos para que puedan clasificar, así que el trabajo ya es solo de ellos y pues vamos a disfrutar este partido. Ya estamos a nada de que empiece este partido y el árbitro dice ¡Que arranquen las acciones de este partido! Pumas contra Cruz Azul de la jornada 17 en el estadio olímpico universitario. ¡Venga Cruz Azul, venga Pumas! ¡Gol! ¡Gol, Dios mío! De los Pumas al minuto 5. Qué buen gol de Artur Ortiz después de un tiro de esquina, aprovechó y de un cabezazo le cruzó el balón a Corona y él obviamente no pudo hacer nada tampoco la defensa y fue un buen, muy buen gol. Y pues ya ponen en ventaja a los Pumas, esto yo creo que los va a motivar. ¡Golazo del Piojo Alvarado! ¡Qué golazo caray! ¡Golazo! Luego un buen centro que se aventaron, creo que fue Orbelín. Obviamente el Piojo dijo, de aquí soy, tengo que aprovechar esto. Se la dejaron ahí solito y él solo remató. ¡Qué buen remate! ¡Qué buen gol! ¡Dublete del Piojo Alvarado! ¡Oh, mi Dios mío! Al minuto 20, el Cruz Azul marca el 2 a 1. El Piojo Alvarado está en todos lados y con un cabezazo manda el balón a las redes y el Cruz Azul se pone al frente en el marcador. Al minuto 28, hay un fuerte choque entre Sebastián Saucedo y Yoshimaru Yotun por parte de Cruz Azul y ambos se quedan tendidos en el campo, esperemos que no sea nada grave. Al minuto 33, Jerónimo Rodríguez es amonestado por realizar una falta a Orbelín Pineda. Pío de esquina a favor de la máquina, al minuto 36. Y el balón apenas pasó por un lado del poste, hubiera sido el triplete del Piojo Alvarado. ¡Anda con todo! Estamos a pocos minutos de que se termine el primer tiempo y ambos equipos no han dejado de intentar, no han dejado de llegar al área rival. Es un partido bueno, la verdad es que se está disfrutando muchísimo. Se ve que en CEU todos están muy animados. Los aficionados del Cruz Azul muchísimo más obviamente porque su equipo va ganando 2 a 1 y pues lamentablemente mis amigos Pumas seguramente están enojados. Necesitan que su equipo reaccione, necesitan esos tres puntos para poder continuar en este torneo. Como ya lo he dicho, entonces hay que echarle ganas. Ojalá que Lilini hable con los jugadores en el medio tiempo para que recapaciten y pues obviamente refuercen esa defensa que hasta el momento ha estado en otro mundo y gracias a eso es que han marcado los dos goles. ¡Triplete del Piojo Alvarado! ¡Oh mi Dios! Oigan, ¿alguien dígame qué está pasando con el Piojo Alvarado hoy? ¡Triplete! ¡Qué onda! ¡Qué golazo! ¡Qué asistencia de Shaggy Martín! Encuentran los huecos y la defensa de los Pumas nuevamente la riegan. No sé dónde andan, andan en otro mundo y gracias a eso ahora ya van 3 a 1 el conjunto de la máquina. Se agregaron dos minutos al primer tiempo y concluye la primera mitad de este partido. Cruz Azul 3, Pumas 1. De verdad, qué golazos del Piojo Alvarado. Qué asistencias de los jugadores del Cruz Azul y qué terrible defensa de los Pumas. Eso es lo que hay en el primer tiempo de este partido de la jornada 17 entre Pumas y Cruz Azul. Yo creo que habrá que hablar obviamente muy fuerte con los jugadores de los Pumas y muchísimo más con los defensas que de verdad están desaparecidos. Están ahí pero no hacen absolutamente nada y esto les está costando la victoria de este partido. Apenas me estaba acomodando, apenas estaba aterrizando que ya empezó el segundo tiempo y golazo de los Pumas. Fabio Álvarez fue el encargado de mandar el balón a las redes. Chocó en el poste y se metió ese balón. Dios mío, qué partidazo estamos viviendo. 3 a 2, aún hay esperanza para los Pumas, aún piensan en el repechaje y todo puede pasar. Para el Cruz Azul, poste para el Cruz Azul, si no ya irían 4 a 2. Dios mío, la defensa de los Pumas sigue en la luna. El balón se quedó en la línea, Dios mío. A milímetros de que fuera el 3 a 3. Entra a la cancha por parte de Cruz Azul Pablo Aguilar. ¡No lo puedo creer! ¡Venga, Pumas! Diogo de Oliveira se aventó un buen remate y manda el balón a las redes. 3 a 3, Cruz Azul, Pumas están empatados en esta jornada 17. ¿Qué hiciste, dinero? Oigan, les juro que saben que le veo a las chivas, no es ninguno de mis equipos, pero la piel se me pone chinita de ver cómo están jugando estos equipos. Sí, fuera de lugar. Entran a la cancha por parte de Cruz Azul Lucas Paserini y el Quick Mendoza al minuto 71. ¡Uy, Talavera en el fondo! 75, se fue Jero Rodríguez y entra a la cancha Ale. ¡Queda solo el balón! ¡Golazo de los Pumas! ¡Gol, gol, gol! Diogo de Oliveira se lleva su doblete y con este gol le está dando la victoria a los Pumas. Se va a festejar con la afición, la afición se vuelve loca en las tribunas. ¡Dios mío, qué partido estamos viviendo! El balón quedó solito en el área y obviamente Diogo de Oliveira aprovechó esto y remató. No se imaginan de qué manera. Entra a la cancha por parte de Pumas José Galindo y se va Fabio Álvarez, uno de los anotadores de esta noche. Se agregan 5 minutos a este partido, aún hay posibilidad de que el Cruz Azul lo empate o de que exista un milagro y con este marcador los Pumas clasifican al repechaje. Viene el último saque de meta. ¡Se acaba este partido! Los Pumas ganan 4-3 en CU, ganan en su casa. ¡Qué partidazo de ambos equipos! Los Pumas están en el repechaje, no lo pueden creer. La afición no lo puede creer tampoco. Ha sido uno de los mejores partidos que hemos visto en esta temporada, en esta jornada. Y wow, de verdad, muchas felicidades. Y ahora nada más tocará ver contra quién jugarán mis chivas. Aquí les voy a dejar al momento cómo quedaría el repechaje. Bendita Liga MX. Oigan, y después de ver un partidazo en el Estadio Olímpico Universitario, terminamos estas reacciones. Increíble partido, de verdad, se disfrutó muchísimo. Yo lo disfruté muchísimo y seguramente ustedes también. Muchas felicidades a todos. El Cruz Azul también jugó muy bien, pero hay algunos errores que se tienen que corregir. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por verme. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales para que ven y me sigan. Y pues muchas, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Y bueno, les mando un abrazote. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.